Buenos días, soy Elena de ADAS HR y os presento una vacante para una empresa farmacéutica que precisa incorporar en su departamento de ortopedia en sus oficinas de Barcelona un graduado en fisioterapia o ingeniería biomédica. Se valorará experiencia en el área de compras, comercial o marketing en compañías afines al sector. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en guiarme en tu currículum a astacova.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.